En una reciente entrevista, Elon Musk se refirió a Chile. El multimillonario fue consultado por el hecho de que sus satélites Starlink bloquean a los observatorios de Atacama y la Antártica en el Polo Sur. El cosmólogo estadounidense Brian Keating, reconocido por estudiar radiaciones de origen térmico relacionadas al Big Bang, emplazó al magnate sudafricano, alegando que no hay manera de bloquear las interferencias de los satélites Starlink a la hora de realizar este tipo de investigaciones. Tenemos una update técnico cada semana, así que me preguntaré sobre la observación en los espectros de los microagros en Atacama y en la Antártica. Así que no queremos esperar y cumplir el progreso de la ciencia. El problema de los satélites de Starlink es global. En el caso chileno es particularmente un poco más crítico porque tenemos que pensar que hoy día casi la mitad de la capacidad de observación astronómica del mundo está instalada en Chile. Y al comienzo de la próxima época se espera que sea el 70. Por lo tanto, hay que pensar que esto tiene una repercusión a nivel global y mundial. Los ojos del universo, la ventana hacia el universo hoy día está en Chile y va a seguir creciendo, se va a seguir ampliando esta ventana. Tenemos que considerar que son inversiones importantes también a largo plazo. Entonces, por una parte, si bien Chile está cuidando sus cielos oscuros en octubre, comienza a requirir una nueva norma lumínica que precisamente atiende a la astronomía como uno de sus principios, los satélites de baja órbita parecen borrar con el codo esa situación. Chile es anfitrión de importantísimos telescopios como los que se encuentran en el llano de Sharnantor, donde está también el observatorio ALMA y donde está el telescopio que está observando y mirando en ondas de microondas que vendría siendo intentar de entender qué es lo que vino después del Big Bang, el primer brillo del Big Bang. Y en este momento, los satélites de Starlink están generando ruido, están ensuciando la toma de muestras del fondo de radiación cósmica que vendrían siendo las imágenes más iniciales de un universo temprano de hace más de 13 mil millones de años. Si bien Starlink se comprometió a realizar mejoras en pos de la visibilidad del cielo nocturno, estas en realidad no están orientadas al trabajo de los observatorios de microondas, que son los que podemos encontrar, por ejemplo, en la tercera región. Tenemos que pensar que todos estos satélites de baja órbita terminan en chatarra espacial, por lo tanto ya también tenemos que ir pensando en los usos sustentables o el impacto que nosotros como seres humanos ya estamos dejando fuera de nuestro propio planeta. Aunque haya intentado la empresa Starlink solucionar un poco lo que estaba pasando con ensuciar las imágenes de tipo óptico, en este caso se están enfrentando a un problema con las ondas de microondas y por lo tanto es un poco más difícil de solucionar. Es un problema efectivamente para los telescopios que se instalan en Chile, porque estamos avanzando en la ciencia de una manera en la que podría haber una contradicción. ¿Estamos pensando en hacer una exploración espacial o estamos pensando en explorar el espacio desde la Tierra? Elon Musk ha escuchado el mensaje de que sus satélites no tengan una tan alta reflectividad y se ha estado trabajando en ciertos tipos de recubrimientos para que no reflejen tanto la luz del sol, pero de todas maneras siguen siendo objetos muy brillantes. Y si a esto se suma el gran número del programa de satélites que se está pensando lanzar al espacio, estamos hablando de que estos esfuerzos en verdad quedan bastante minimizados. Esta no es la primera vez que los proyectos de Elon Musk se ven cuestionados en cuanto a su sustentabilidad y real aporte a la ciencia de la aeronáutica espacial. Para mí me parece que es muy importante que los privados se involucren en el desarrollo de la tecnología. También es prometedor para todos que avancemos en la exploración espacial y del sistema solar, pero de todas maneras tenemos que tomar acuerdos y poner ciertos límites para que no sea porque quien tenga dinero decida hacia dónde va la ciencia y tecnología en el futuro. Así que es muy importante que como la comunidad científica y también la comunidad civil decida hacia dónde quiere ir el futuro tecnológico y de la ciencia. La astronomía tiene sus beneficios para la sociedad y finalmente estas constelaciones de satélites como Stalin también prestan un fin a las comunidades como es el acceso a internet a comunidades remotas, etc. Pero lo que se tiene que lograr es un uso armonioso del espacio. Así como en la Tierra ya tenemos que ir lidiando con cierto tipo de actividades, ahora estas discusiones se están ya traspasando al espacio. Chile es posiblemente la zona geográfica más importante del mundo en términos de observación espacial y problemáticas como la sobrepoblación de la baja órbita terrestre son materias en las que todos debiéramos vernos implicados o al menos interesados. Es importantísimo para la comunidad astronómica que la sociedad civil esté interesada en el espacio, en la exploración espacial porque es muy importante también que se asocie la cultura al interés científico. Es muy importante para la astronomía la exploración espacial. Nos entrega grandes aportes para el conocimiento del sistema solar y más allá. Pero también es muy importante que tomemos la decisión en conjunto y no estemos en contradicción mientras se está invirtiendo muchísimo en telescopios en el suelo y no pensar en lo que está pasando con la contaminación en los entornos de nuestro planeta.